Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción de la ciencia ficción de la ciencia ficción que hace todos los sueños se van a matar todos si nos van a ir a cualquier lugar no, si me lo digo ¡Bulls-Eye! para mí mí, la hora es ahora y la amiga es el go-go man si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web futuro es ahora ¡Suscríbete al canal!